Hola, hola, ¿cómo están? Yo sé que este video se ve muy vintage, pero lo cierto es que está anulado, tengo muy mala luz y mi fondo apesta. Así que esta vez les voy a mostrar todo lo que tengo en mi iPhone. Es un tag que me han estado pidiendo muchísimo. Yo sinceramente estoy casi segura que lo están preguntando por las app que utilizo tanto para video como para fotografía. Es algo muy normal, no se sientan mal. Este tag por lo regular comienza diciendo qué modelo es tu teléfono y muchos describen su carcasa. Yo realmente, les repito, soy muy básica. Me encantan estos teléfonos, pero no es algo así como que los tenga como un dios. De hecho, muchas personas se trauman conmigo porque si mi teléfono se cae mil veces, las mil veces va a ser así como que, ah, se cayó mi teléfono. Y hay muchas personas que así, oh, por Dios, se cayó mi teléfono. O sea, para mí es, no es algo que digamos, ah, te vayas a morir si le pasa algo. Son muy importantes, sí, pero no tenemos por qué endiosarnos con estas cositas. Entonces, no van a conocer, creo, a otra persona que le dé tan igual su teléfono como a mí. ¿Por qué tengo un iPhone 6? No es porque todo el mundo ya lo tenga y ese tipo de cosas, sino porque en febrero, casualmente, tuve un encuentro cercano con la delincuencia en mi ciudad y se robaron literalmente mi teléfono. Traté de marcar a los dos minutos y ese tipo de cosas y fue inútil. O sea, realmente las personas, yo detesto eso. Yo me he encontrado en la vida tres celulares y los tres celulares los he devuelto. Yo no entiendo por qué la gente se tiene que quedar con cosas que no son suyas. Ok, yo me deshuegué. El punto es que, bueno, me iba a endeudar nuevamente y la idea era pedir un 5S nuevamente en la tienda, pero de ahí estuve así como que sacando balances y ese tipo de cosas y dije, bueno, si me voy a endeudar porque realmente esto fue una deuda, señor delincuente, usted me generó una deuda. Pues lo que hice entonces fue comprar el iPhone 6 pensando así como de que, bueno, si de todos modos te vas a endeudar, pues saca el último que haya salido. Y así es como apareció mi teléfono iPhone 6. Tenemos en una primera pantalla, yo siempre tengo todo lo que ya viene de faul por el teléfono. Es decir, que si las cositas de navegación, los mapas y los passbooks, que para ser honestos yo no lo utilizo. Después tengo este que es todo lo que viene en el móvil y aquí vienen las revistas, el iBook. Aquí creo que solamente tengo un libro. Bien, en este solamente tengo las 50 sombras de Grey. La verdad es que no me llama mucho la atención, pero bueno, no me quería quedar solamente con la película. Y bueno, también tengo videos, notas de voz, contactos, consejos y ese tipo de cuestiones que, bueno, todo mundo tiene y son súper básicas. Tengo otra carpeta que si lo ven, me tengo puesto figuritas de música y es que es todo lo relacionado a música. Aquí tengo tanto los que trae la compañía como el iTunes Store, el Podcast, Music o Música, Apple Watch que no tengo, la brújula y el Spotify. Este es Salud que es muy bueno, pero todavía tiene algunos errores. La cámara y el reloj. En el menú principal, o sea, en el menú básico, este es muy personalizable y yo lo tengo de la siguiente forma. Primero tengo el teléfono porque vaya, ¿quién no utiliza el teléfono? Después tengo lo que son recordatorios, yo esto básicamente lo utilizo para mis pendientes diarios y las listas del súper porque yo soy muy olvidadiza. También tengo lo que es el Safari y por supuesto la agenda que sin ella no podría vivir. En una siguiente pantalla, entonces sí, yo creo que ahí está lo más importante para mí, que es FaceTime. No tengo muchos amigos con FaceTime, pero los pocos que tengo platico muy a menudo con ellos. Tengo el mail, que para ser honestos no lo reviso aquí, lo reviso directamente en mi computadora. Y también tengo YouTube. También tenemos lo que son las páginas. En esta yo tengo dos, una que es de carácter social, que es el que tengo con ustedes, de Annabelle México. Y pues bueno, aquí literal yo soy de las que comparte todo lo que hace en su día a día. Y también tengo otra página de Facebook que es por negocios y que algún día estoy segura les voy a platicar de qué se trata. Otra cuestión que también tengo es este Repost, que bueno, es una aplicación para retuitear o repostear las cosas que tienes en tu Instagram o que te aparecen en tu perfil de Instagram, de las cuentas que sigues. También tenemos lo que es Instagram, que cada vez que lo abro se actualiza. Antes no. Y pues bueno, aquí tengo también todo lo que hacemos en el día a día, las fotos que les subo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, si no me siguen ahí, pues síganme. Al lado de Instagram tengo este que se llama Hachet. Y de verdad ahorita no se los puedo mostrar mucho de fondo porque olvidé mi contraseña de Instagram. Pero bien, esta sirve básicamente para que tú sigas solamente las cosas que te interesan. Es decir, por ejemplo, si te gustan los perrillitos, tú pones pupis, dogs, cosas así. O la raza del animal y solamente te van a aparecer en esta pantalla esos hashtags, todas las imágenes que tengan ese hashtag. También tengo Messenger, que bueno, el Messenger es básico para Facebook. Y pues básicamente lo utilizo para cuestiones muy, muy, muy personales. Tengo Twitter, que realmente es el retweet de todas mis redes sociales. Whatsapp, Facebook, mensajes, HeyHey, que era una... No era, es una aplicación de notitas de voz que realmente me encanta. Este es uno de los que he subido. Y pues bueno, este es básicamente como un Twitter, pero con puras notitas de voz. Y de verdad se me hace muy divertido, solo que no tengo muchos amigos y así. Entonces se hace aburrida la aplicación. Y también tengo este que se llama Plant Nanny. Es como que tú eres la niñera de tu plantita. Les voy a mostrar mi planta porque está muerta. Toda esta semana que he estado enfermita, pues obviamente no lo había abierto. Pero es básicamente para que lleves un control de los vasos que tomas de agua. Bien, en una tercera pantalla. Entonces aquí tengo todo lo de fotografía y video. Que yo creo que es a lo que la mayoría le interesa en este apartado. Y bien, pues yo tengo iMovie. Sí, me encanta el iMovie para celular. Sí te saca de muchos apuros. Pero también tengo esta aplicación que se llama PicPlayPost. Que básicamente lo que haces es poder hacer varios collages. Y tú eliges tanto el tamaño como la cantidad de fotos que quieres meter. Entonces este está muy padre porque incluso te permite meter clips de video. Entonces está muy genial. Otro es Cool Face. Que bueno, este ya es un app súper viejita. Pero básicamente es para hacer dibujitos con tus dedos. Y se me hace la cosa más cool del planeta. Fotos. Obviamente tenemos el rollo de fotos. No sé por qué yo siempre estoy infestada de fotos. Y luego cuando termino, termino borrando así más de la mitad. Y se vuelve un relajo total. ¿Qué otra aplicación? Eyeliz. Que bueno, a la mayoría le gusta. Este era de Line, si no me equivoco. Y bien, este también sirve para hacer edición de fotografías. Y de verdad, es uno de mis favoritos. Si estás buscando una aplicación para poner texto, esta te sirve bastante. El Facetune. Que la verdad, lo bajé por recomendación de una blogger que vi. Y para ser honesto, esta sí me costó creo que 15 pesos. Y no vale mucho la pena. O sea, consigues otras app con mejores cosas y gratis. Entonces, si tú también estás tentada en Facetune, no lo hagas. Consíguete otra que sea gratis y que te haga lo mismo o mejor. También tengo esta que se llama PixArt. Que bueno, esta igual básicamente son collage. Solo que a estas ya le puedes hacer otras cositas. Como ponerles frame, fondos, letras. Este de verdad me gusta muchísimo. Porque también te permite poner texto. Y te permite elegir la fuente que tú quieres. Los clip art. Que bueno, son que sí, monstruitos y cositas así. Y bueno, también sirven bastante para las fotografías de Instagram. O lo que tú quieras hacer. ¿Qué otra cosita tengo por aquí? El photo collage. Que la verdad, este no me gusta muchísimo. Realmente no sé por qué no lo he borrado. Es muy torpe, te alenta, te atrasa. Y bueno, X. Square Video es como para que tus videos salgan completos en Instagram. Ya ven que en Instagram el formato es cuadrado. Entonces, este está muy bueno para que puedas poder meter el video rectangular dentro de Instagram. Cartoon Cam, este igual me encanta bastante. Pero realmente no puedes hacer muchas cosas con él. Esto, lo de lo que se trata básicamente es convertir tus fotografías en dibujos. En dibujos tipo cartoon. Entonces, sí es muy divertido, pero no haces mucho con ellos. Así que digamos. Este es realmente para pura selfie. Tiene filtros muy básicos y de verdad no vale mucho la pena. Bueno, no vale mucho la pena si ya cuentas con Retrica. Que por ejemplo, Retrica ahorita te está permitiendo incluso quitarle la marca de agua. Y también tengo InstaSites. Que este es para convertir tus fotos en formato de Instagram. Por ejemplo, si yo quiero una foto larga como esta. Entonces, lo que puedes hacer es que puedes poner toda la fotografía. Y incluso le puedes poner fondos. Por ejemplo, hay mil para descargar. Y la puedes poner de esta forma. Entonces, está muy padre también. ¿Qué otra tengo? Lidl. Lidl es como los efectos espejo. Entonces, este también me gusta bastante. Porque podemos hacer varias cositas con él. Por ejemplo, de espejo. Y hay mil cosas que le puedes hacer con este. Blur. Que este es uno muy nuevo. Lo que puedes hacer por aquí y por allá. Ya saben. Y pues bueno, este me gusta bastante. Y uno que es exactamente igual es Photo Mirror. De ahí tenemos Picolash. Que también te permite hacer collage. Y ese tipo de cosas. Y este, por ejemplo, es más bien como un tablero. Y ahí tú puedes ir haciendo tus propios collage. Foggi. El de Foggi. Tengo una relación amor-odio con él. Este es para hacer fotografías en 3D. Es por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de mi poderosa uña. Déjenme agarro bien el teléfono. Porque qué tal si no me sale. Entonces, esto es así. Y bien. Ahorita les muestro la foto. Se me hace súper entretenido. Porque bueno, una vez que tomas la foto. Entonces. Qué tal. Entonces sí está muy padre. Está muy entretenido. Pero no es así como que dices. Ajá. Y luego cómo la hago. Me imagino se exporta en formato de película. Entonces sí está muy padre, ¿no? Sí es un efecto muy padre. Y de ahí tengo Dove Smash. Que bueno, este es para hacer doblajes. Y el Icon. Este es nuevo. Y con este hice el ejercicio que me encanta igual. En esta pantalla es más bien como que cosas básicas. Cosas que he estado descargando y que me sirven. Les repito. Yo no soy mucho de APPs. Y bueno. ¿Quién es quién en los precios? Esa es una página de Profeco. Que aquí en México recuerden que se supone. Son quienes regulan los precios en los establecimientos. También tengo una aplicación para el consumo de mis datos. Tengo el del cine. Chiquísimo que casi no me gusta. Soundcloud. Y tengo algunas caricaturitas o algunos jueguitos que me llaman mucho la atención. Tengo el Spring Ninja. Que es ir brincando de poste en poste. La verdad que está muy padre. Me gusta bastante. Y bueno. De esto se trata de literal. Ir brincando. Y que no te caigas. El Crossy Rod. Que bueno. Si quieres un juego básico y sencillo y entretenido. Pues bueno. Este puedes tomarlo. La verdad que está muy entretenido. Y bueno. También otra cuestión que casi nadie me cree. Pero es que mi teléfono siempre está en silencio. Odio que suene. Pero bueno. Esto básicamente es así. Y lo que tienes que hacer en este juego. Es ir cruzando la calle sin que te atropellen. Y pues bueno. Es eso básicamente el juego. Tengo signin y la sección amarilla. Pues una vez que hemos visto lo fabuloso que es mi teléfono. Yo les dije que no tenía nada extraordinario. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que les voy a dejar aquí abajo todas mis redes sociales. Saben que me encanta estar en contacto con ustedes. Y ahora sí. Tú y yo nos vemos en un siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.